¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacaré un 10! Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto de tercero de la ESO, que va a ser el cálculo de potencias y de raíces cuadradas. En cuanto vamos a dividirlo, esta parte vamos a dividirla en dos, ¿de acuerdo? Por una parte tendremos las potencias y por otra parte tendremos las raíces, que será la operación contraria de elevar a, en este caso al cuadrado, si estamos hablando de raíces cuadradas, de elevar al cubo si estamos hablando de raíces cúbicas, o de elevar a la n si estamos hablando de raíces enésimas. Bueno, pues dicho todo esto, en este primer vídeo vamos a ver cómo calcular potencias de producto de potencias de igual base, producto de potencias de distinta base pero igual exponente, y vamos a calcular también potencias de distinta base y de distinto exponente. Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, vamos a pasar, hemos dicho, al cálculo de potencias de la misma base, ¿vale? Producto de potencias de la misma base, división de potencias de la misma base, potencia de una potencia, y también vamos a calcular potencias de distinta base pero de igual exponente, tanto producto como el cociente, ¿de acuerdo? Vamos a recordar ciertos aspectos, ¿vale? Cuya demostración ya se hizo en primero de la ESO y en segundo de la ESO, que por ejemplo, a la n por a la m, sabemos que es, deja la misma base y de exponente la suma de los exponentes, ¿de acuerdo? El cociente juega exactamente un papel parecido al producto de potencias que es dejar la misma base pero hay que tener en cuenta que en vez de sumar los exponentes les tenemos que restar, ¿de acuerdo? Y para potencia de una potencia, a la n, y luego a la m, ¿vale? Se dice que es potencia de una potencia porque la base de esta potencia, ¿vale? Esto sería una base de esta potencia, es otra potencia, luego se llama potencia de una potencia, ¿de acuerdo? Entonces esto sería, deja la misma base y de exponente el producto de los exponentes, ¿vale? Bueno, estas propiedades están claras, un ejemplo, de aquí, pues 7 al cuadrado por 7 al cubo, esto será 7 a la 2 más 3, que será 7 a la quinta, ¿de acuerdo? El cociente, pues 6 al cubo entre 6 a la cuarta, esto será 6 a la 3 menos 4, que será 6 a la menos 1 y 6 a la menos 1, sabéis que cuando tenemos un exponente negativo, esto se va a convertir en una fracción, ¿de acuerdo? Hay que dar la vuelta a la tortilla, a la fracción, hay que calcular su recíproca, su inversa. Y de potencia de una potencia, pues por ejemplo tenemos, aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos 3 al cuadrado y al cubo, ¿de acuerdo? Y esto va a ser justamente 3 a la sexta, ¿por qué? Porque es 3 a la 2 por 3, que ya sabemos que esto va a ser 3 a la sexta, ¿de acuerdo? Bueno, esto es cuando tenemos una misma base, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una misma base, tendríamos esto. ¿Qué pasaría ahora si, en vez de tener la misma base, tenemos el mismo exponente? Si tuviéramos el mismo exponente, aquí, lo que podríamos hacer sería lo siguiente. a por b a la n, esto, os han demostrado ya, yo lo voy a hacer también en estos vídeos, será a la n por b a la n, un ejemplo, será justamente 7 por 2 al cuadrado. Aquí tenemos dos opciones, primero atacar el paréntesis y luego el cuadrado, para seguir la jerarquía de operaciones, o bien lo que podemos hacer es aplicar justamente esta propiedad, que es justamente, que sería justamente 7 al cuadrado por 2 al cuadrado. de acuerdo, es decir, esto sería 49 por 4, es decir, esto sería 196, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el cociente? Pues con el cociente vamos a tener el mismo papel, ¿vale? Un papel parecido, que una fracción se eleva a un exponente n, elevando numerador y denominador a ese exponente, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo, será 3 quintos al cuadrado. 3 quintos al cuadrado, sabemos que es justamente 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, porque en este caso a sería 3, b sería 5 y n sería 2. Entonces esto sería 9 partido 25, ¿de acuerdo? Ya sabemos que con las fracciones, en este caso no se puede reducir, pero si se pudiera reducir, pues reduciríamos lo más que se pueda, ¿de acuerdo? Y esto sería ya justamente el producto de potencias de la misma base, explicado anteriormente, pero también cuando tenemos bases distintas. ¿Y qué pasaría cuando, por ejemplo, tenemos 3 al cuadrado por 2 al cubo? Bueno, pues calcularíamos las potencias por separado, esto sería 9 y esto sería 8, ¿de acuerdo? Y multiplicamos, ¿de acuerdo? 9 por 8 sería 72, perdonadme mis números, ¿vale? Pero es que al estar escribiendo con el ordenador, pues, ¿vale? 9 por 8, estos son 72, es decir, calculamos una potencia, calculamos la otra y el resultado lo multiplicamos. Con la división pasa exactamente lo mismo, 3 al cuadrado partido por 2 al cubo, por ejemplo, para mezclarlo, al cuadrado, calculamos las potencias por separado, 3 al cuadrado partido por 2 a la sexta y dividimos, esto será justamente 9 partido por 64. ¿Por qué? Porque 2 a la sexta es 2 al cubo por 2 al cubo y 2 al cubo son 8, entonces 8 por 8 son 64, ¿de acuerdo? Y entonces esto ya cerraría esta parte de potencias. Bueno, pues acabamos de ver la primera parte de potencias, que hemos visto, hemos recordado un poco el producto de potencias de la misma base, el cociente de potencias de la misma base, potencia de una potencia, ¿qué pasa cuando tenemos el mismo exponente pero diferentes bases? ¿Y qué pasa cuando tenemos potencias de distinta base y de distinto exponente? Que ya sabemos que es calcular potencias por separado y si las tenemos que multiplicar, pues el resultado de esas potencias por separado lo multiplicamos. O, de manera análoga, si lo tenemos que dividir, ¿de acuerdo? De acuerdo, calculamos la potencia del denominador, la potencia del denominador y el resultado pues dividimos numerador entre denominador y ya estaría. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo que será justamente raíces de distinto índice. ¡Nos vemos!